Cantando la Lola Se baja por los mar, pero no murmure porque vaya sola Va con sus cantares, brima va mi alma Va con sus cantares Cantando la Lola se va por los mares La isla se queda sola Y esa Lola quien será Casi se ausenta dejando La isla de San Fernando tan sola cuando se va Cantando la Lola se va por los mares Ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay